... Debieron intervenir de urgencia a la Ministra Carla Bisotti y hay novedades. A ver, Gabriel. Hola Eduardo, buenas noches. Exactamente, hay novedades porque la han intervenido quirúrgicamente. Todo salió bien, de una apendicitis aguda con ese cuadro, ingresó hoy al mediodía a este sanatorio Otametti en donde finalmente fue operada. Su estado de salud es favorable respecto de la recuperación de la Ministra Carla Bisotti. El comunicado fue firmado por Marisa Lanfrancón y la directora ejecutiva de este instituto aquí en la, casi en la avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires en donde también, recordemos, Eduardo fue internado allá por mayo de 2020, el ex Ministro de Salud, Ginés González García en aquel momento por un hematoma subdural. En este caso la Ministra de Salud, Carla Bisotti, se está recuperando favorablemente. No hay información en ese parte que ha dado la institución respecto de cuando recibirá el alta. Simplemente se ha dicho que evoluciona favorablemente, que fue operada con éxito y que ingresó con el cuadro, confirmándolo así, de apendicitis aguda. Bien, la operación exitosa entonces se encuentra en términos generales en buen estado. Exactamente. La evolución es favorable, lo que reitero, no se ha establecido, es si va a ser nada de alta esta misma noche, mañana por la mañana, es decir, no hay tiempos para ello. Simplemente que el resultado de la operación fue favorable y su estado de salud está estable. Ahí se ha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!